El respeto por el medio ambiente y la creciente escasez de recursos naturales influyen directamente en la producción agrícola mundial. Reducir el consumo unitario de agua, fertilizantes y energía, es el propósito con el que cada día gestionan sus explotaciones millones de agricultores en todo el mundo. El único camino para poder producir más alimentos, de una manera sostenible económica social y medioambientalmente, es la optimización del uso de recursos cada vez más escasos. La agricultura y la sociedad estamos unidas con un mismo objetivo, la sostenibilidad total de la producción de alimentos saludables y asequibles. Para alcanzar esa meta, hoy podemos utilizar un recurso renovable, accesible y de alto valor. Los datos. Primarrán es una compañía con más de 40 años que se ha dedicado a trabajar en el para que una gota de agua tenga la máxima eficiencia en la producción agrícola. Ispatec, una compañía con 35 años de vida, ha trabajado para que un bit compuesto en datos aporte el máximo valor para las decisiones de los agricultores y los empresarios. Ambas empresas se unen para crear Dropia. Dropia es la plataforma de inteligencia artificial que hará amplificar esas eficiencias y la sostenibilidad en la producción agrícola. Os invito a conocerla. Dropia es una solución cuyo tres objetivos fundamentalmente es ayudar al sector agroalimentario, a la industria agroalimentaria a reducir el consumo de energía, de agua y de insumos, fundamentalmente fertilizantes. Utilizar energía más renovable, más sostenible. En el sector agro, en las fincas y los cultivos. Y entendemos que es una parte fundamental para el mundo agrícola. Realmente es lo que están demandando y creo que hemos encontrado la solución tecnológica para poder aportarse. Esto va a ser positivo para empresas que se dediquen a los cultivos de leñoso, al almento, al olivo, a empresas que se dediquen al aguacate, a empresas que se dediquen al berri, a empresas que se dediquen a la hortaliza. Es decir, una solución universal. Con un objetivo de eficiencia económica y eficiencia medioambiental. Eso repercute en la mejora de los productos que llegan a los consumidores y en la mejora de la imagen del sector agrícola frente a la sociedad. Es una herramienta que te va a dar la posibilidad de ser sostenible. Pero ser sostenible también desde el punto de vista económico. Esto va a repercutir en nuestras cuentas de resultados porque vamos a suponer una mejora en la gestión. Pretende precisamente eso, que de la mano de la inteligencia artificial, el algoritmo vaya aprendiendo el comportamiento de la finca, tanto a nivel de riego como también a nivel de sensores climáticos. Y cuando se den unas condiciones concretas donde en una campaña anterior haya ido bien o haya ido mal, ahí te permite tomar decisiones incluso de manera automática. Sensores agroclimáticos como una estación meteorológica, sensores de humedad del suelo, temperatura del suelo, conductividad eléctrica del suelo. Todos esos equipos tienen unas comunicaciones y envían los datos a Internet a una plataforma que es Margaret, que es la plataforma de inteligencia artificial y Big Data para el sector alimentario de Hispatec. Esa plataforma lo que hace es recoge los datos, tanto de los equipos de riego como de los sensores que hay en el campo, junto con otros orígenes de datos como pueden ser predicciones meteorológicas u otros datos que hay en Internet. Procesamos y desarrollamos modelos específicos de recomendación de Ferti Riego específicos para cada empresa y para cada fincas y cultivos. Accesible desde cualquier dispositivo de conexión a Internet para que el agricultor, el usuario, tenga los datos de los consumos, del riego y pueda aceptar una propuesta automática del sistema de Margaret que le pueda recomendar una dosis concreta de Ferti Riego para mañana. El usuario siempre va a poder coger su móvil y aceptarla o editarla y modificar algo que considere oportuno, lo cual alimenta los modelos matemáticos para mejorar las predicciones de dosis de riego y fertilización. ¿Qué es el petróleo del siglo XXI? Digamos que por cada gota de agua extraemos más y mejor producto. Va a ser una herramienta de anticipación y sobre todo de toma de decisión. Los datos son el petróleo del siglo XXI y todo lo que signifique construir nuestros procesos de aprendizaje y mejora continua basándonos en la captación, la acumulación, el análisis de datos y la toma de mejores decisiones idealmente automatizadas a partir de esos datos y esos análisis supone una mejora seguro a largo plazo. Que evidentemente va a ser trasladable a equipos directivos que puedan sucederse en la empresa. Por tanto, es un valor para la propia empresa en sí misma. Tropia es ya una realidad, ya está permitiendo a nuestros clientes que tienen desplegadas más de mil hectáreas un ahorro económico en los recursos disponibles y eso por supuesto está permitiendo que sean más competitivos en el mercado. Vimos que teníamos que entrar sí o sí y ponerlo en práctica. Tenemos retos por delante y tenemos que afrontarlo y las tecnologías de riego, informática, de todo tipo son las que nos tienen que ayudar a solucionarlo y a sacarlo adelante. Nosotros lo estamos consiguiendo. Nosotros toda la información que nos está aportando en tiempo real la estamos analizando y nos te da para tomar decisiones para poder ayudar a la planta a la que sufra bastante menos. Tropia es una solución, una solución posible para entendiendo de qué va el mundo de las producciones agrícolas. Porque la competitividad cada vez es mayor y por tanto son necesarias herramientas de tipo. Porque nos está permitiendo tomar decisiones de manera totalmente inmediata para gestionar algo tan importante como el agua que hoy en día es un recurso tan escaso. Realmente hay muchísima I más D y mucha integración que nos permite ofrecer soluciones inteligentes, avanzadas, para un mundo mejor. Tropia es sin duda la herramienta para conseguirlo. Nos encantaría que hiciéramos el camino juntos. Gracias. Gracias.